Amigos, este es Néstor Anostal Uno dice que buenas las navidades es la época más linda de los años Pero hay otros que no quieren acordarse de las fiestas de Año Nuevo y de Aguinaldo Pero hay otros que no quieren acordarse de las fiestas de Año Nuevo y de Aguinaldo ¡Qué tristeza y qué tristeza y soledad para aquel que pasa lejos el Año Nuevo! No tienen, no tienen felicidades como aquel que se quedó sobre los cerros No tienen, no tienen felicidades como aquel que se quedó sobre los cerros A esa gente va un mensaje de cariño con el alma, con el alma de los pueblos Que se olviden de los recuerdos que se llenen de para bienes Desde ese próspero año nuevo y ventura pa' los que vienen Desde ese próspero año nuevo y ventura pa' los que vienen Y es que llora y supe la pena que se olvide del año viejo Si tiene un corazón sincero crean el firmamento las estrellas Hay corazones que le dan tristeza, que le dan tristeza en llegar diciembre Hay corazones que al llegar diciembre, que al llegar diciembre se ponen alegres Hay corazones que le dan tristeza, que le dan tristeza en llegar diciembre Hay corazones que al llegar diciembre, que al llegar diciembre se ponen alegres El tiempo que se fue no vale nada, que muera los recuerdos que nos duelen El tiempo que se fue no vale nada, que muera los recuerdos que nos duelen Se ve el año, viene Pascua y Navidades, que es bonito para los enamorados Que se quieran, que se adoren, que se besen y que tengan paz y amor todos los años Que se quieran, que se adoren, que se besen y que tengan paz y amor todos los años Si la gente usa oro y nada más, preocupado por el lujo y la apariencia Olvidando el dinero celestial, que se gana compartiendo con nobleza Olvidando el dinero celestial, que se gana compartiendo con nobleza Preguntando este mensaje yo he venido, a decirme con granza y con grandeza Que se olviden de los recuerdos y se llenen de parabienes Les deseo prospero año nuevo, y ventura pa' los que vienen Les deseo prospero año nuevo, y ventura pa' los que vienen Les deseo prospero año nuevo, y ventura pa' los que vienen Gracias.